La atención médica en niños y adolescentes es importante para su crecimiento y desarrollo, por lo que esta mañana a través de la coordinación que realiza CIVAS y Morazán, la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Intermedia del municipio de Delicias de Concepción, llevaron a cabo una jornada médica donde especialistas ofrecieron consultas gratuitas. Específicamente está solo para los adolescentes, va para todos los niños de 10 a 19 años. Se les va a brindar su control de adolescente, inscripciones a los niños de 10 años que no se les haya brindado. Van a recibir atención odontológica, van a recibir también con el educador, tenemos aquí un sobrepeso o falta de peso, hacer cambios en el estilo de vida de cada adolescente. Y si alguno de ellos también necesita vacunación del tétano, ahí la tenemos disponible. Les vamos a dar también micronutrientes que va a incluir a la vitamina A, el ácido fólico, antiparasitarios. La microred del municipio de Ocicala es la encargada de enviar a los especialistas que realizan las evaluaciones en diferentes áreas. Es de la unidad de salud que hemos coordinado con la microred que nos prestan médicos que nos andan apoyando. Andan tres, cuatro médicos de otra unidad de salud pero pertenecen a la microred de Ocicala. Igual con los odontólogos, uno es de aquí del municipio pero los otros que andan apoyando son también de la microred de Ocicala. La directora de esta unidad de salud mencionó que esta es la primera jornada que se lleva a cabo en este municipio y que se están tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Esta es la primera dirigida a adolescentes porque nosotros hacemos visita a todos los adolescentes que cumplen 10 años para inscribirlos y así no queden atrasadas las inscripciones de adolescentes. Bueno, lo que buscamos es incrementar en los programas que llevamos de adolescentes y que no sientan ellos que los tenemos descuidados, que también son personas importantes en el municipio. Doña Veda llevó a sus dos nietas para que recibieran los beneficios médicos y destacó la importancia de estas jornadas. Son bien importantes porque fíjense que esto ayuda a que los niños vayan quitando ese mal prejuicio que tienen de no querer asistir a las unidades de salud y son beneficiosas porque si usted ve la cantidad de adolescentes que andan que son los que más temor le tienen a las cuestiones de salud, yo creo que son actividades que debían de estarlas practicando más continuamente. Se espera que estos menores y adolescentes le den continuidad a estas consultas a través de las diferentes atenciones médicas que han recibido este día. Con imágenes de Johnny García, edición Dorear Guetta, Enrique Hernández, Noticiero Telemas.